bueno qué tal amigos como estáis bienvenidos vídeo más para el canal black desert consolas la mejor comunidad de black desert consolas 19 de agosto viernes como siempre que hago un viernes el vídeo bueno pues os deseo buen fin de semana espero que los que estéis de vacaciones o disfrutando este verano agosto pues lo estoy disfrutando con vuestras familias mucha salud como siempre y demás y los que estamos trabajando pues bueno ayer pide el cañón poco a poco ya se verán cuando llegan las vacaciones más adelante os voy a informar sobre tres noticias quizás son chorra noticias vale por un lado no para qué nos van a poner eventos bueno pues nos dicen oye pues si queréis sacar una foto hasta el 39 de agosto en línea y en europa sacáis una foto de la noche del al verano y la compartimos con el hashtag summer fiesta en cualquier red social y a su vez la podemos compartir en el disco de black desert que de consola que hay un apartado que pusieron saber fiesta la podemos compartir y pone un poquitito como ponerlo no la foto ya veis la región si es en europa nombre la familia y el link si es en twitter o es en otra red social pues tal que así vale ya lo digo puede ser del juego o puede ser de una foto de noche donde estéis no sé si hoy sacaré en el cielo y conmigo mientras estoy trabajando pero bueno vale tal que así entramos en un sorteo vamos a ver lo que pasa el primero va a recibir 5000 perlas hasta las cinco siguientes 3000 todos los participantes o sea sea la foto que sea es igual pues nada un cofre estrella del desierto por 5 y una estrella del viajero o sea que por lo menos yo lo voy a poner en twitter una foto por ahí tal yo que sé que tenga podemos hacerlo del juego pero el juego captura y luego mandarla en twitter pero también de la foto y os digo de donde estéis y por lo menos por participar el cobre el cofre de estrella por 5 y y la estrella del viajero bueno 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 pues vale de acuerdo primero chorra noticias y luego en el servidor oficial pues están bueno pues animando a que también hasta el 31 de agosto podamos crear un banner para el canal de black de ser consolas vale también hay una opción hay en discos que pone banner contigo ahora bueno pues el formato ya veis para canal para que sea como si fuera el fondo no el fondo la imagen del del disco que en el canal de hispanohablante se mueve menos que los ojos de espinete pero bueno no pasa nada por lo menos hacerlo aunque sea mala 10.000 perlas para el primero bueno discord nitro un mes luego los cinco siguientes 5.000 perlas y bueno sólo por participar también otro bueno cofrecito de estrella del desierto por 5 y estrella del viajero por 3 bueno pues oye se busca una fotilla por ahí se hace las medias oportunas 16 9 y de relación y ya está y no pasa nada y se pone vale se manda en los dos apartados del 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 disco del black de ser de consola vale del disco de los apartados o sea del del de la summer y el del sin problema para adelante y luego bueno pues otra chorra noticia que se lanzará un nuevo atuendo es el vele vale para ofrecer una nueva variante cosmética dios perdónamos por no saber lo que hacen porque es que no hay nada que chorradas del atuendo lanzado recientemente bien después del mantenimiento el 24 podrá cambiar la armadura shalvele de clase femenina existente por una variante de armadura según una variante eso se puede hacer a través del npc tranan un der foe en velia vale pues vas a altra al tranan este y te cambian lo que tengáis este ya veis que gran noticia y que de verdad que contenido me de pues podéis ir ahí a ver el npc o qué tal esto y pues dices pues va a ser que no no y dices pues me pongo este tenéis este por poner este vale plan que sí la nueva variante las capas desactivadas o madre mía bueno pues eso una noticia muy importante y para acabar para los amigos bueno del de playstation sobre todo de una de las plataformas que está dando mayor problema no por lo que me comentáis playstation 4 pues se debería reiniciar su juego para descargar la actualización para los aventureros que ya está el juego bueno un problema por el cual el cliente a veces se cerraba en la pantalla de inicio del juego está dando problemas y en principio se ha dado solución con ese pequeño parche como digo para bueno por el playstation pero ya os digo que aquí abajo pone playstation 4 que como os digo de las plataformas que más está dando problemas y sí que es verdad que alguna vez nos han dicho oye pues a mí se me tira el juego me tira el juego a ver si bueno pues ese pequeño parche soluciona y puede ir la medida posible mejor vale hasta que las noticias os espero pronto como siempre con más directos más noticias en la mejor comunidad un abrazo aventureros adiós chao y y y y y y y y y